El equipo que entrena Sergio Menada ganó por 2-1 merced a los goles de Gonzalo y de Queque en el tramo final del encuentro. Los locales se vieron sorprendidos por un rival muy joven que presionó muy bien en el medio del campo. Rooney anotaba el 0-1 en el minuto 22, tanto muy bonito dentro del área de disparos cruzados al segundo palo. El encuentro fue muy dinámico, permitiendo a ambas escuadras aumentar los minutos de preparación y afinar las reacciones especialmente en defensa. El siguiente compromiso para el conjunto granota será el primer oficial del curso y la antesala antes del inicio de la competición en Primera Andaluza gaditana. Se trata del choque de ida de cuartos de final de la Copa de Andalucía en su fase provincial en el que reciben al Jerez Industrial el domingo a las 19 horas. El debut en Copa lo reciben con la misma ilusión que la pasada edición en la que estuvieron a muy poco de convertirse en campeones ante el Trebrujena Club de Fútbol. Quieren vivir la experiencia una vez más confiando en todas sus posibilidades, sabedores de que se enfrentan a un hueso muy duro de roer. El choque de huertas se disputará el 10 de septiembre. Tanto el partido de pretemporada disputado este miércoles como el de Copa del domingo próximo son muy positivos porque le generará ritmo de competición, cuyo inicio está previsto el 17 de septiembre y lo harán precisamente visitando al conjunto industrial.